España podría bloquear el pago de 8.500 millones de euros del rescate de Grecia aprobado por los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona si Atenas no garantiza la inmunidad a un experto español que participa en el Fondo de Privatizaciones Heleno, según han informado fuentes del Ministerio de Economía. Y es que después de que se acusara a un funcionario español de actuar incorrectamente en la elaboración de un informe no vinculante que contemplaba pérdidas millonarias, España ha pedido que se garantice la inmunidad de los expertos que participan en el Fondo de Rescate Heleno, algo a lo que Atenas se ha comprometido pero aún no ha cumplido como condición para aprobar el desembolso de la Junta del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Todo esto después de que los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona decidieran desbloquear un tramo de 8.500 millones de euros para Grecia. Aunque han dejado pendiente concretar una mayor claridad sobre las medidas para aliviar la deuda helena que convenza de forma definitiva al Fondo Monetario Internacional para participar en el programa. Este desembolso se dividirá en dos tramos. El primero de 7.700 millones se desembolsará a principios de julio. En concreto, 6.900 se dedicarán a vencimientos de deuda durante los próximos meses y 800 a retrasos de pagos. Los 800 millones restantes, también para atrasos, se desembolsarán después del verano. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional ha explicado que propondrá al directivo ejecutivo del organismo internacional participar en principio en el rescate, aportando hasta 2.000 millones de dólares. Lagar ha afirmado que ha habido progresos claros sobre el alivio de la deuda helena, pero el FMI considera que los socios del Eurogrupo necesitan más tiempo para identificar los detalles de las medidas y el alcance de la reestructuración para que la deuda sea sostenible a largo plazo. Los pocos detalles que los socios del Euro han concretado sobre la reestructuración de la deuda incluyen extender los vencimientos y alargar las prórrogas del pago de los intereses hasta en 15 años. De la misma forma, han pactado poner en marcha un mecanismo que vincule la devolución de los préstamos al crecimiento de la economía helena.